Música Mi nombre es Mario Rueda Martínez, tengo 74 años de edad, nacido en Barichara en el 1942, trabajé en una compraventa de café, 16 años, allá me empezó la piquiña esa del pie, yo tengo un problema de venas, no soy diabético. Llegué donde el doctor César Jiménez por medio de una señora que ya la había operado el doctor, y ella me recomendó, dijo váyase para allá donde el doctor César Jiménez, que es locura. Estaba muy angustiado porque no encontraba quien me curara. Utilicé panela, que fue lo que no me eché, coca de huevo, molida. Fui donde muchos médicos brujos, no fueron capaces. Pasó en mis piernas el dolor y el olor, que era un olor fuerte. Hace 22 días que vine para acá donde el doctor, y él sí me dio con el chiste. Hace 22 días me operaron las dos piernas. La primera me raspó bien, me hizo una limpieza y me curó, y me formuló medicina. A los 8 días me citó para la operación, aquí en la clínica. Durante estos 22 días ya mi vida ha cambiado. Ya estoy mejor, gracias a Dios. Por orden médica, yo tengo que hacerme diariamente mi curación. Primero lavarla con agua y jabón, enseguida déjala que se seque y ponerme los apósitos. Y mi hermana me saque la foto y lo envíe acá al doctor, para que vea lo que me he recuperado yo. Me he sentido muy bien, gracias a Dios. No tengo enfermedad así, sino las piernas. El resto estoy perfecto. Puedo caminar bien, ya no me duele, puedo dormir. Yo no podía ni dormir cuando empezaba ese dolor. Cada 15 días vengo a Bogotá, hacerme el chequeo con el doctor Jiménez. Yo salgo a caminar, voy para el parque, doy una vuelta y vuelvo y llego a la casa. Me estoy por allá un rato y vuelvo y me vengo para la casa. Y paso el día así, sabroso.